Entonces, posición de dos pulgares en la cuerda, seis, listo, y empezamos. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Mi, 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 sol, do, re, li, fa, 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 mi, 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 sol, 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 fa, li, do. Uno, dos, tres. Castrave, castrave, lindo castrave. Con sus notas de alegría va anunciando el Cascavel, cascavel, lindo cascavel Con sus notas de alegría va anunciando el ¡Uno, dos, tres! Mi-mi-mi, mi-mi-mi mi sol do re re Fa, 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 mi-mi-mi, mi re 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 Mi-mi-mi, mi-mi, mi sol do re re Fa, 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 mi, 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 su, su, fa re do